DJ Lupe Acosta, el jefe de la noche 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 Toca en la cumbia de riñón, toca en la palma de reza Toca en la cumbia de riñón, toca en la palma de reza Toca en la cumbia de riñón, toca en la palma de reza Toca en la cumbia de riñón, toca en la palma de reza Lo que es la cumbia señor, lo que es la palma Lo que es la cumbia señor, lo que es la palma Lo que es la cumbia señor, lo que es la palma Ahí la cumbia con sabor es un ritmo de folclore de las tierras colombianas Ritmo que hacemos con amor y con todo el sabor de mi patria mexicana Ahí la cumbia con sabor es un ritmo de folclore de las tierras colombianas Ritmo que hacemos con amor y con todo el sabor de mi patria mexicana Ahí la cumbia con sabor es un ritmo de folclore de las tierras colombianas ¡Cumbia! Ahí la cumbia con sabor es un ritmo de folclore de las tierras colombianas Ritmo que hacemos con amor y con todo el sabor de mi patria mexicana Ahí la cumbia con sabor es un ritmo de folclore de las tierras colombianas Ritmo que hacemos con amor y con todo el sabor de mi patria mexicana Ahí la cumbia con sabor es un ritmo de folclore de las tierras colombianas Ritmo que hacemos con amor y con todo el sabor de mi patria mexicana Ahí la cumbia con sabor es un ritmo de folclore de las tierras colombianas ¡Cumbia! Ahí la cumbia con sabor es un ritmo de folclore de las tierras colombianas Ritmo que hacemos con amor y con todo el sabor de mi patria mexicana ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ritmo que hacemos con amor y con todo el sabor de mi patria mexicana Cumbia, cumbia Música 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 Sonido My Boss Para todo tipo de evento Bodas 15 años Presentaciones Cumpleaños Tardeadas Jaripeos Amplificadas Y macroeventos Solo marca al celular 4441-894537 O mándanos un mensaje de WhatsApp Al 4441-894537 O al teléfono 820-7785 La mejor opción para tu fiesta Con equipo original E iluminación de concierto El único en San Luis Música 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 Música